Gracias, senadora. Magistrada, esta segunda intervención quisiera centrar mi participación en la causal llamada nulidad de elecciones por violación a los principios constitucionales, que antes la conocíamos como causal abstracta de la nulidad de elección. Yo quisiera que me indicara desde su punto de vista cuál es el bien jurídicamente tutelado en el artículo 134 constitucional y que se castiga de la exposición masiva de la figura pública de los funcionarios públicos y representantes populares que, como hoy en día el gobernador de Puebla, anda con sus anuncios por todo el país, o como los denominados promotores de la soberanía nacional, o como coordinadores distritales que se están dando ya en distintos puntos del país, que me dé su punto de vista. Y quisiera preguntar de manera particular qué opinión le merece una sentencia, aquella que resolvió la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Morelia en Michoacán, y que, así como la que confirmó la nulidad de la elección del municipio de Zacatecas. Gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias. Bien, con el tema de nulidad de elección por principios constitucionales, sin duda es un tema cotidiano en el ejercicio de la función jurisdiccional en los tribunales electorales de todos los niveles, en los tribunales electorales locales, en los regionales, en las salas regionales y en la sala superior, que es el colocón de toda la cadena de todos los medios de impugnación. Bueno, sin duda aquí, en toda elección, hay principios constitucionales que hay que preservar. No es uno solo, son los principios democráticos por los que un tribunal constitucional tiene que velar por la protección de estos principios y porque se hayan cuidado y se hayan preservado en cada uno de los procesos electorales. Si bien es cierto, la Constitución nos da claramente algunas causales de nulidad expresa, hemos visto que la mayoría de los casos en donde se solicita la nulidad de elección, generalmente o se ha estado advirtiendo que son por nulidad a los principios constitucionales, por violaciones a principios constitucionales. Entonces, me parece que la función del tribunal electoral como tribunal constitucional es velar por la protección y el ejercicio pleno de estos principios. Si alguno de ellos se ve vulnerado, pues por supuesto que se tiene que hacer un ejercicio de ponderación, un ejercicio de evaluación de todo el proceso electoral, de todo lo que significó este ejercicio democrático y poder tomar una decisión que esté apegada a precisamente esos valores que hay que preservar y sus principios como la certeza, la equidad en la contienda, la libertad, que se haya llevado a cabo una elección con un ejercicio al derecho al derecho al voto libre, al voto razonado, en fin, ¿no? Y que se haya dado en condiciones equitativas y que genere, por supuesto, el resultado certeza. Creo que es a lo que todos queremos lograr en que cada elección pueda generar el resultado, un resultado que sea certero y que sea así aceptado por ganadores y por perdedores. Y esto tiene que ver también con la actuación de una institución de impartición de justicia a la hora de impartir sus resoluciones y el análisis, en su caso, de las situaciones que se pongan bajo su consideración en caso de algunas violaciones, para que el resultado y la sentencia logre garantizar el resultado más fidedigno que se dio. Si fueron violentados los principios o algunos de los principios y fue realmente de un impacto generalizado que pudo haber influenciado y ser determinante para la validación de una elección, pues tendrá en su momento que definirse qué selección tendrá que volverse a hacer. Si, adminiculado con otros, se puede advertir que, no obstante, alguna violación de un principio y ponderado con otros no genera una certeza de que pueda haber sido de un impacto tal que merece restituirse todo este ejercicio y esfuerzo constitucional y ciudadano, pues habrá que tener otro tipo, tal vez, de sanciones, pero no llegar a lo que es la última ratio que considero yo en el tema de las elecciones, que es precisamente la nulidad de la misa. Y el artículo, pues, 124 tiene que ver precisamente con el tema de equidad o de inequidad, que tiene que ver con la participación no autorizada de los servidores públicos en los actos, en los procesos electorales, lo cual hay que tener una vigilancia estricta al respecto, porque considero que, además, es lo que ha muchas veces generado la mayor solicitud de, precisamente, nulidad de elecciones por esta causal, violación a principio de equidad, que fue cero de la participación de los servidores públicos, lo cual está en nuestro sistema electoral no autorizado. Y, bueno, en cuanto a la opinión de la sentencia en Morelia, Michoacán, con la nulidad, no sé si se refiere a la que tenía que ver con la violación a principios de separación inglés-estado. Me parece que en Michoacán… Por ella fue la del calzoncillo del boxeador, que traía una nueva del PRI. Sí, claro, en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. Ah, bueno, ya. Se transmitió en… ¿Cómo que a eso se refiere? Es la única anulación que ha habido en Morelia. ¿Es esa, Senado? Sí. Bueno, me parece que ahí el tema fue precisamente el tener elementos que no estaban permitidos en temas de propaganda, de difusión en el proceso electoral y, bueno, esa nulidad que fue por violaciones a principios. Al respecto, pues, me parece que generó, además, también una nueva reflexión en lo que es todo nuestro sistema de nulidades y, pues, nos ha permitido y vino también a tener ahora una reglamentación después con la reforma constitucional en el tema de tener totalmente más acotados cuáles son las prohibiciones para la propaganda en los procesos electorales. Entonces, la de Zacatecas es la… Esta… Ajá. La nulidad de la elección. ¿Qué opinaba? Le preguntaba. Ahí no reunía ninguno de los… No se tipificaba, pues, para la causal de nulidad. Eso, de eso argumentamos nosotros. Y tampoco en la sentencia. Ellos argumentaban el tema de nueve bardas que se pintaron, una playeras y una conferencia de prensa, lo que les determinó anular la elección. Adelante. Bien, me parece que esta sentencia, pues, sin duda es un precedente muy reciente que nos ha llevado a todos a tener una atención especial en la revisión de la misma. En este caso, lo que yo tengo de conocimiento de la sentencia, no he analizado el expediente a fondo, pero según lo que se establece en la misma, el tribunal, la instancia local determinó la nulidad de la elección por violación a este tipo de hechos que usted ha narrado. La sala Monterrey, además, confirmó esta nulidad y se llevó también a la instancia máxima que es la sala superior. La misma dijo que eran cuestiones que se habían anulado por cuestiones de legalidad y, bueno, bajo ese precepto fueron estas tres instancias en donde se consideró que estos hechos eran de la magnitud para la nulidad de la elección. Me parece que hoy día tenemos precisamente que tener una comunicación más estrecha y tener definiciones mucho más concretas respecto de la determinancia para la nulidad de una elección. La ley, la constitución nos habla de determinancia, pero no tenemos una definición como tal de determinancia, entonces queda, por supuesto, bajo el análisis y la interpretación de cada uno de los órganos. En este caso fueron tres instancias que coincidieron que era determinante para la nulidad de la elección. Y, bueno, al respecto, yo creo que estamos ante una situación en donde sí necesitamos tener criterios más consolidados y más definidos que nos generen mayor certeza, no sólo al justiciable, no sólo a quienes están participando en el proceso electoral, sino también a quienes impartimos justicia, porque tener parámetros más delimitados nos permiten también tener criterios que van a ser más fácilmente aceptados por unos y otros, porque son criterios ya preestablecidos. Me parece que aquí pudiéramos tener un área de oportunidad y avanzar en consolidar lo que son criterios más preestablecidos y más definidos para emitir una resolución en este sentido.